Acabamos de escuchar una serie de expresiones que en sí mismas son un discurso de incitación al odio. Y de que es hoy una mezcla de maduro vestido de bonito y cantinflas que pasa de un gobierno ilegítimo a un gobierno ilegal. Estamos ante el inicio de un golpe a la constitución y a la nación. Deberían estar en sí mismos, no permitidos, no tolerables, pero cuando se va más allá y se refieren al presidente legítimo de este país, hoy candidato, como golpista y a los socialistas como preparadores de un golpe, cuando se habla incluso de que el presidente debiera estar diagnosticado y pedir una cita, eso es una ofensa no solo al presidente del gobierno, sino al grupo socialista, al conjunto de esta cámara, y es una ofensa también a la inteligencia. Yo acuso, junto a millones de españoles, a Pedro Sánchez de liquidar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la convivencia pacífica en nuestra nación. Y yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado es el inicio de una tiranía. Es verdad. Un momento, señora Bascal. Según el artículo 103 de la Cámara, se necesita y es obligado cumplimiento el decoro a esta Cámara, que es la sede de la soberanía nacional. El artículo 16 obliga a usted a cumplir el reglamento como a todos y a todas nosotras. No puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, la democracia se basa en las instituciones que lo conforman y esta es la institución representativa de toda la sociedad. Por tanto, señora Bascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo. Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso. Por eso estamos de acuerdo en que desaparezca del diario de sesiones, que se califique de esta manera a un presidente legítimo y democrático, por decencia política y por decencia democrática, algo que algunos no tienen. Tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Es historia, pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez.